La cocina de la cocina De todas las librerías Me alegro por ti, Susu Yo tengo que ir a ver a mis hijos Gracias, Miguel Ignacio No, por favor Muchas gracias No, hasta mañana Hasta mañana Permiso ¿Vieron la cara que puso cuando hablé de mi proyecto? ¿Por qué será tan envidiosa? La Charito no es ninguna envidiosa Eso lo dice porque es tu amiga Susu, no estamos con ánimos de discutir ¿Quién está discutiendo? Susu, ¿por qué no vamos a la cocina, por favor? Me muero de hambre Vamos Te voy a preparar el mejor pan con jamón del mundo La cocina La cocina La cocina El Raúl no merece estar con una mujer tan antipática como Susu Él tiene que estar con la Charito, ¿bí? Mi amor Raúl ya escogió Se va a quedar con Susu Y me gustaría que te lleves bien con ella Mucho me pides ¿Sabrás el pan con jamón? Con receta ¿Te imaginas, Pinky? Él durante años viajando por todo el mundo Ella también viajando por todo el mundo Y de pronto se encuentran en Lima ¿No te parece una historia de lo más linda? Es increíble qué suerte tiene Rafaela Y cuéntame ¿Sigue igual de simpático que antes? ¡Ay! Rafi dice que sí Y se entero ¡Sí! ¡Ah! Ay, bueno, Pinky Ahora ayúdame con lo mío ¿A quién quieres que dibuje? No, 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 a nadie Este es un drama de la vida real Pinky, yo estoy preocupada Ay, no me digas ¿La serpiente andina? Sí Charo ya está rondando su presa Ayer la encontré en casa de Raúl Ay, ¿qué estaban haciendo? No, 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 nada Raúl y yo llegábamos y ella estaba ahí ¿Lo estaba esperando? ¿Para qué? No sé Creo que fue a visitar a la charapa Como son amigas Y como ella ya volvió conmigo, Ignacio Esa serpiente andina No da puntada sin hilo Ahora va a estar metida en esa casa Tengo que cuidar a Raúl de su mordida Y Charo como siempre se sabe hacer La víctima, la desvalida, la sufrida ¿Y Raúl? Que es tan caballeroso Siempre cae Sí, pues Raúl es un caballero Pero no creo que sea tonto Él ya escarmentó Ay, Pinky No sé qué tanto Raúl tampoco es tan inteligente A veces no entiende mis cuentos Ay, Pinky Tengo miedo que me lo quiten Ahora que todo está tan bien con Usenita Y somos la familia más Pinky del mundo Pinky Pero tienes que tener más seguridad en ti misma ¿Te has mirado? Eres regia Esbelta Buena Linda y Rubia Pero Charo también es bonita En su tipo Pero tú eres bella Y screw Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.